Hola gente, hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo está? Dejame empezar ¿Cómo está? Vamos Bueno Vamos Vamos acá Nacho Nacho Bueno Y vamos a traerles de vuelta un vlog Como les gustó mucho El vlog pasado ¿Vamos a hacer otro vlog o no? Sí Bueno Ya están mis padres Así que bueno Nos dejo con el video Chicos, ¿cómo están? Yo soy Loto y les traigo un nuevo video Y como en el vlog pasado Les gustó tanto Acá estamos con otro compañero Y bueno, estamos de viaje En Castex Yo ya lo conozco Porque acá vive mi abuela En el vlog pasado Venimos de Conelo Y bueno, les traigo un poquito De las esculturas de dinosaurios Así que bueno A mi hermana le picaron las hormigas Y para colmo que es alérgica Está todo lleno Así que bueno Ahora Ahora lo que vamos a hacer, Chori Va a ser ir a visitar Vení para este lado ¿Qué vamos a hacer? Vamos a visitar Cómo eran las cuevas O sea Antes, digamos, ¿no? Donde vivía la gente Sí, donde vivía la gente Y todo eso Donde pasaba Es como la casa Claro Era como la casa de la gente Acá creo que se puede entrar Si se puede entrar Les voy a esperar Nosotros no entremos Sacámonos una selfie Hola amigos ¿Cómo están? Sacámonos una selfie Yo recién vine Y esta, y esta mi casita Bueno, entonces Esta es la escultura Acá dentro no hay nada No hay nada Así que bueno Vamos a sacar una foto Ah, pero venimos acá Bueno Vale Ahora sí Una fotaza Tremenda fotaza Y bueno Está bastante bien Sí, yo creo O sea Y bien que está ¿Pueden ver? Eh, bueno Vamos a dejar No, vamos a mostrarle ahora El dinosaurio más lindo de todo ¿No? Sí, porque era el mejor de todo O sea Allá como se puede ver Es gigante Era gigante Los dinosaurios Antes Había uno más grande Todavía Este Este fue uno De los últimos Que se hicieron ¿A quién es uno De los más grandes? ¿Cuál? Uno que está allá atrás Sí Porque sigue el recorrido Chicos Así que Quédense que por ahí Va a estar muy, muy, muy Pero muy interesante Muy viola Eh, bueno Así que Vamos a meterle Una pausita al video Para que no se alargue tanto Así que ¡Mamá! ¿Cómo viene la motito? ¡Mamá! Otra selfie Y otra selfie Mirando El plano de Espero que se vea El dinosaurio Cuenta Cuenta ¿Por qué? ¡Mamá! 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 ¡Tiranosaurio! ¡Mamá! No es un piramidio No es un piramidio Pero vamos a tratar y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Acá hay dos dinosaurios juntos. ¿Qué significaría eso? ¡Familia! ¡Un aplauso a la familia! Son dinofaurios. Más dinofaurios. Son todas las familias. Bueno, y allá viene uno de mis favoritos. ¿Qué te pasa? Más rosetas. Mira con qué me viene. Bueno, y acá viene una de mis favoritas. Chicos. Acá viene una de mis favoritas. Vamos a esperar a que salga esta gente. Esta gente. Ahí está gente. Miren esto, gente, lo que es. Sí. Están mordiendo. La sangre. Todo. Salimos. La cola. La cola. Ah, esperá, Chori. Del otro lado hay más. Claro que sí, compañero. Bastante guay, ¿eh? Mira, 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 mira. Y las fachas. Así que... Bueno, faltan a ver cuántos dinosaurios. Faltaron unos tres, cuatro dinosaurios. Así que, bueno, nos vemos. Gente. Este soy yo. Gente, acá hay otro de mis favoritos. Ahí está, gente. Ahí está, gente. Ahí está. ¿Selfí? Sí. Selfí con este crack. Está muy lindos colores. Vale, vale, vale. Tiene una brisa. la gente me doli el pie casi me lo pienso adiós y más bueno gente dice peligroso de las esculturas y la gente y la gente no no se pasó la lechuza la lechuza hay una lechuza muy linda No me lo saques, tío. ¡Ataque, bolígrafo! ¡Ay, mira! ¡Cuidado! ¿Dónde está la plantita? Bueno, chicos. No termino, pero... Acá hay otro dinosaurio. Así que, bueno. Bueno.